Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del segmento corporativo y de su evolución de cara este año 2022. Es cierto que la recuperación está teniendo diferentes velocidades, dependiendo del segmento, pero vemos poco a poco como un sector tan determinante como el corporativo está nuevamente cogiendo un ritmo y evolución muy positivos. Los datos del año pasado arrojaron la recuperación de más del 50% en el sector respecto al 2019, por lo que ya dio muestras de entrar en fase de reactivación. Parte importante en el proceso de recuperación fue la progresiva reactivación en cuanto a conectividad, tanto a nivel nacional como internacional. De cara a este año 2022, vemos como la mencionada reactivación va ganando intensidad, con parámetros y previsiones superiores al 75%. Finalmente, queremos centrarnos en algunos de los atributos con impacto directo en este segmento. Por una parte, desestacionalización, valor muy importante al tener menor dependencia estacional. Y por otra parte, su impacto en generación de ingresos extra para los hoteles, en algunos casos superiores al 25% del valor de la reserva. Una vez más, un placer compartir datos con todos vosotros.